¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Sons of the Forest. Continuamos esta grandiosa aventura. Se preguntarán por qué estoy aquí en el bosque y no en mi casa. Bueno, esto se debe a que hoy vamos a entrar a esta cueva que está aquí abajo. Bueno, no sé si la ven. Ah, está por acá. Ya se me había perdido. Antes de entrar, me voy a equipar como debe ser, ya que ahí nos vamos a encontrar enemigos muy poderosos. No sé por qué se cambia de color esto aquí en esta zona. Pero me voy a hacer unas de estas traviesas y también vamos a comer un poco. Porque hay que entrar fuertotes y bien alimentados, ya que ahí vamos a cansarnos mucho. Y además, ¿por qué quiero entrar en esa cueva? Se preguntarán. Bueno, esto es porque... Bueno, de hecho me puedo hacer medicamentos bien. Voy a craftearme esto con esto y esto. A ver qué más le puedo echar. No, esto lo quitamos. Y le puedo poner alguna otra cosa. Esto. Eh... No. Bueno, pues no me deja. No me deja comerme otra porquería. Bueno, ¿por qué me quiero meter a esta cueva? Pues porque aquí dentro tendríamos una de las mejores herramientas de todo el juego. ¿Escucharon eso? Se trata de la pala. En esta cueva se encuentra la pala. Así que vamos a entrar. Se supone que necesitas equipo especial para acceder a ella. Pero yo ya lo tengo. ¿Qué equipo necesitas para entrar a esta cueva? Se preguntarán. Primero, la linterna. Después vas a necesitar este equipo de buceo que está por aquí. Que yo ya lo tenía. Y también... Este gancho. Este gancho se encuentra bien fácil. Está realmente muy sencillo de encontrar. Ese está en la zona de... Uy, ¿por dónde me meto aquí? Creo que es por acá. Ah, miren. Aquí tengo que poner un trapo. Y luego me engancho. Bueno, este gancho se encuentra por donde está el avión o el helicóptero por donde caemos la primera vez. Luego tendríamos que meternos aquí en el agua. Aquí sí van a necesitar este tanque. Que de hecho yo lo conseguí... Que creo que en el primer episodio, si no me equivoco. Donde me atacó un tiburón. Así que no hay pierde. Lo pueden ir a buscar todo esto. Es por acá el camino. Creo que nada más es ir todo derecho. Y cuidarse de los enemigos que no te revienten las pezuñas de marrano. Bueno, aquí el camino no me lo sé. Pero dicen que es muy intuitivo. Bueno, eso espero. Espero no perderme en esta zona. Entonces, ¿la pala para qué sirve? Pues para desenterrar tesoros. Hay muchos tesoros que se pueden desenterrar en este sitio. Y se preguntarán, ¿la linterna de dónde la saco? Pues de hecho en el episodio anterior fui a donde estaba esta linterna. Pero se me olvidó recogerla. Y tuve que ir ahorita a recogerla fuera de cámaras. Para ponerle baterías la pones aquí. Le das a esto y le das combinar. Y ya tendría baterías mi linterna de nuevo. Aquí cuidado con estos tipos porque son rudos. La verdad parece que son unos peleles. Pero están fuertotes, ¿eh? Hay que seguir corriendo porque todavía nos hace falta un largo recorrido. Creo que si no me equivoco. Aquí tengo que bajar como una resbaladilla. Vean nada más. Vamos a toda velocidad. Y hemos caído. Ahora estamos en una zona acuática. La cual no sé si sea buena idea meterme ahí. Creo que no. Aquí tenemos algunos objetos. ¡Oh! ¡Una sopa! He conseguido una sopa, ¿se dieron cuenta? No sé para qué se me sirve. Bueno, para comer obviamente. Ni modo que sea una sopa para... Para construirme un auto, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar ahora una zona. Con unos picos. Que creo que es esta. Uy, no. Allá hay un señor. ¡Sáquese de ahí, monstruo! Déjame llevar mi lanza para picotearlo. A ver. ¡Sácate de ahí! ¡Órale! No me andes obstruyendo el paso, cuchinada. ¡Órale! ¡Órale! ¡Sáquese! ¡Vámonos! Aquí mucho cuidadito porque si hay bastantes enemigos. Bueno, yo les voy a robar aquí en su cara. De hecho, voy a tomarme unos medicamentos aquí frente a ellos. Mira. ¿Me pegarán mientras hago esto? Creo que no me pegan. A ver la sopa que es. ¡Fideos ramen! Se me antojaron, ¿eh? Se me antojaron esos fideos. ¡Eh! Algo me mordió. Espérate. Yo había dejado por aquí medicamentos, ¿no? Ah, sí. Aquí los tengo. Bueno. Y me acaban de pegar justo por echarme los medicamentos. Luego, según sé, me tengo que colar como por aquí. Y luego aquí te metes. Vean nada más. Les digo, no hay pierde. Luego continúas por acá. Y luego... Creo que el camino... Bueno, hay dos caminos. Por aquí... Aquí no sé qué hay. ¡Uy! ¿Qué es esto? Me robé dinero. Yo no sé qué hace aquí el dinero. Aquí creo que hay una... Espérate. Voy a tomarme uno de estos. Para recuperarme. ¡Órale! Para adentro. ¿Vamos? Bien. Aquí creo que hay una linterna para las armas. Si no me equivoco. Ya saben que yo intento documentarme antes de... Entrar a estas cuevas. Para estar bien informados. ¡Ay, no! ¡Monstrillos! No queremos de esos monstrillos ahora. Aquí parece que hay buena fiesta, ¿eh? Me llevo esto. Con su permiso, señores. Estos los pueden evitar corriendo. No es necesario pelear contra ellos. Mira, esta es la linterna que necesitaba. ¡Vámonos! 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 Como les digo, no es necesario pelear contra los monstrillos. Porque luego puede ser contraproducente. Mira, aquí hay algo más. ¡Oh! Tengo la pistola, o sea que con esa también puedo vencer a los enemigos fácilmente. De hecho, este video, ustedes no me lo creen, pero lo estoy grabando a las 5 de la mañana. Y se preguntarán, oye, Max, ¿no te da miedo? Bueno, pues no. La verdad no me da miedo. Pero me dio más miedo la primera vez que jugué esto. Luego el camino sería por aquí. Debe ser por aquí. Acá, mira. Este es el sitio. Uy, aquí hay uno grande. No, no, ahí hay bastantes enemigos. Espérate, espérate, espérate. Estos los vamos a acabar con esto. Pero, oigan, 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 cálmense. Relájense, muchachos. Espérate, ¿cómo le puedo hacer para acabar con estos enemigos sin que me destrocen en el intento? ¡Eh, se están ahogando los peliles! Creo que puedo ahogarlos, ¿eh? Bueno, la verdad no son muy listos, ¿eh? No me sabía esta. No sabía que los puedes ahogar. Hola, muchachos, ¿cómo están? Pásenle, miren, los invito aquí a la fiesta. Bueno, estos tipos intentan hacer. A estos sí les voy a meter unos picotazos. Es que no me deja sacar mi lanza, no sé por qué. A ver, saca la lanza, saca la lanza. La tengo por aquí. ¡Rale! ¡Eh, sáquese! ¡No! ¡Uy, ya viene el primero! ¡Toma! ¡Muere! 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 Ya está. ¡Sáquese! Y el otro se fue por allá. ¿A dónde crees que vas, monstruo? ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Muere! ¡Muere! ¡Y! Ya está, le hemos dado a ese. ¡Uy, no! Ese es un grande, ese es un grande. Cuidado con esos, que esos son rudos. Esos no se andan con payasadas, ¿eh? De hecho, mira, este señor. Le voy a enseñar el truco. Eh, sácate el encendedor, hijo. ¡No! ¡No! No, desperdicié una. Oye, ese ya me cansó. ¿Le vamos a dar a eso? No, no, con esa no. Que no sé ni qué arma sacar. Esta, ven acá. A ver, ¿dónde estás, cochinada? Ven acá. ¡Órale! ¡Vete por allá! ¡Ah, que aguantas, eh! ¡Órale! ¿Eh? Ya se murió, ¿no? ¡Oye, ya! ¡Muere, cochinada! ¡Oh, está aguantando muchísimo! ¡Oh! ¡Sácate! ¡No! ¡Hay algo! ¡Me mordió atrás! ¡No! ¡Hay varios de esos gordos! ¡Hay varios de esos gigantescos! ¡Yo me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Les di unos tiros y aguantaron, ¿eh? Bueno, hemos llegado a la zona. Aquí es donde está la pala, vean. No, pero está lleno... ¡Órale! ¡Órale! ¡Ey, ey, ey! No quiero que me ataque esa cochinada. Ya está. ¡Eh! ¡Ya muérete, cochinada! ¿Cómo aguantó? Ya no me van a quedar balas de pistola. Tengo... Bueno, tengo 16. Ahora me voy a poner mi lanza... No, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerme una molotov. Pero necesito equiparme el encendedor. Este. Ahora sí, encendemos. Y antes de cualquier cosa le voy a echar un molotovazo a esto. Bueno, vamos por la pala antes. ¡Vamos por la pala! Aquí está mi pala, mira. Esto es lo que quería. Una buena pala de calidad, ¿eh? Bueno, ahora guárdate esa cochinada y... Sácate estas travesuras. Prendemos. Podemos ir con estas en la mano para iluminarnos inclusive. Pero antes quiero echarme unos medicamentos para que no me... Atrapen estos tipos en la entrada. Esta cantimplora, por cierto, si se preguntan cómo la hice o esta botella... Es en la máquina 3D que muestré en el episodio anterior. Vamos, no sé si... Bueno, no sé si se fue en el anterior, pero creo que sí. Bueno, ¿dónde están esos traviesos? A ver, maustrillos. Muéstrense. ¡Árale! Sáquese por allá. Y voy a encender otro. Viene preparado, ¿eh? Yo me vine preparado por si me encontraba estas cucarachas rastreras. Ahora, vámonos de aquí. ¡Uy! Algo me atacó por ahí, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué es eso? Se me lanzó un bebé. Bueno, ya me voy de aquí porque está medio fea la situación. Bueno, aquí automáticamente se me pone mi traje de oxígeno. Oigan, que si no me equivoco, me deberían haber dado un tanque de oxígeno antes. A ver, creo que es por aquí el camino de los brazos. Sí, creo que es aquí. Es aquí el camino, ¿eh? Ahora, voy a prender esto para iluminarme. Creo que me ilumina más esta cochinada que la lámpara. Bueno, aquí hay unos tipos molestos. Espérate, ¿me puedo robar algo de aquí? ¡No! ¿Qué me tomé? ¿Me tomé algo sin querer? ¡Oh! Me llevo una bengala. ¡Eh! ¿Qué es eso? Unas piedras. Espérate, que por aquí vienen enemigos. ¡Eh! ¡Sáquese por allá, cochinadas! ¡Eh! Aquí vienen un montón de enemigos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. A ver. Mira, ese no es muy listo. Ese se va al fuego. ¡Ah! Que aquí hay una cochinada. Miren, que no me deja salir. ¡Tú! ¡Tácate por allá! Estamos intentando reventar a esos tipos, pero ni se ve nada. Miren, ahí hay una cochinada. Y esa hay que echarle una granada. Por aquí tengo una. A ver. ¡Vale! ¡Y! ¡Vale! Ahí te va un taco para que desayunes, cochinada. ¡Bum! No escuché. No se vio bien, pero le di una paliza. Ahora sí me voy a equipar la linterna. Y me voy a ir con... Con mi porra eléctrica. ¡Eh! ¡Tú! ¡Eh! ¡Hale! ¡Vete por allá! ¡Ah! Mira que había granadas. Bueno, me las llevo de a gratis. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que ya tenemos la pala. Que es una de las herramientas quizá más importantes de todo el juego. Porque con esa podemos encontrar tarjetas para abrir zonas. Y también podríamos encontrar bastantes armas. Creo que un par de arcos. Escopetas. Pistolas. Bueno, de varias cosas. Entonces, acuérdense que la pala, si pueden conseguirla desde el principio, les va a abrir un mundo nuevo de posibilidades. Y ya vieron el camino para regresar. Bueno, el camino para regresar. ¿Quién sabe cómo es? Creo que es por aquí. Sí, creo que es por aquí el camino. Bueno, a ver si es por aquí. Si no, ya me perdí. Ah, debe ser aquí. Eh, vámonos. Bueno, pues, ¿qué les parece? En un 2x3 conseguí la pala. Que es una de las cosas quizá más complicadas de encontrar. De encontrar. Ah, que no. Espérate que... ¿Dónde estoy? Bueno, ahora no tengo la menor idea de dónde demonios estoy, eh. ¿No es el mismo sitio donde estaba hace un rato? Creo que salí por otra cueva, ¿no? ¿Sí? Bueno, no se espanten. Voy a pasar la noche aquí y ya está. ¿Dónde estoy? A ver el GPS. Estoy aquí cerca. Debería estar mi casa por aquí. Vamos a buscarla. Ságate la linterna, hijo. Pero ahora sí me voy a llevar un arma. Para... Por si me encuentro algún animal, lejo feo. Por ahí debería andar. Ah, mira, aquí está Jimmy. Jimmy, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? A ver, GPS. Está... Ah, está acá arriba mi casita. Está acá arriba. Saca la lámpara, por favor, hijo. No veo nada. Está acá arriba mi casa. Salí por un acceso medio extraño. Pero vamos a dormir y luego nos regresamos ya con la pala. O vamos a buscar un tesoro. Creo que tengo por ahí guardado en una foto una ubicación donde hay un tesoro. Aquí está mi casa. Uy, ese venado me espantó. Bueno, ni se notó mi susto, pero les juro que me espantó. Bueno, ya duérmete, ¿no, hijo? Vale. Ya está. Dormimos. Y despertamos en un nuevo mundo. Hay un hombre ahí enfrente. No quiero molestar a ese tipo. Pero es que va justo a la ubicación a la que vamos nosotros. Vamos a ver si se desvía. No sé si lo alcanzan a ver. Está ahí enfrente. Creo que se está yendo para otro sitio. O va justito al lado donde voy yo. Bueno, no importa. Vamos a ir por aquí. Mientras no los vean, no les van a hacer nada. Hay otros enemigos que te persiguen. Pero estos en particular, que son más humanoides, no te hacen nada si no te ven. Bueno, hemos llegado al sitio aquí. Vean, aquí es donde debemos de utilizar la pala de la cual fuimos a conseguir ahorita. Y le vamos a dar a la... ¿Si es aquí o dónde es? Era aquí, era aquí. ¿O es acá? A ver. Ay, no, es aquí. Bueno, me equivoqué. Era aquí al lado, era aquí al lado. Oiga, ¿no sienten? O no se... No se... No parece como que hay una mano ahí que sale cuando... Cuando meto la pala. Ahí está la caja, mírenla. Es una caja fuerte. Y ahí podemos obtener... Creo que una escopeta. También hay un arco... Que podríamos obtener. Pero, de momento... Bueno, está costando trabajo esto, eh. Yo no sabía que utilizar una pala era tan difícil. Y bueno, yo en la vida real se he usado palas. Pero... Nunca en un bosque sombrío como este y tan tenebroso. A ver, ¿ya se podrá abrir así? Le digo que no. Tienes que... Tenemos que picotearle más. Ya está. Ahora abrimos. Abre, 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 abre. Ábre la inútil. Vamos. Bueno, se quedan unas piedras ahí como bugueadas. ¿Qué dice esto? Mantenimiento. Uy. Uy, 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 uy. Abre. Vamos, señor. Con fuerza. Músculos. No, no, no. No te metas, inútil. No te metas. Saca la lámpara, saca la lámpara, saca la lámpara, saca la lámpara, 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 lámpara. A ver, no sé si fue buena idea meterme a este sitio. Pero, a ver, ¿qué hay aquí? Objetos valiosos. Algunos otros objetos. Oh, más munición. Me está dando un poco de miedo, la verdad. No quiero asustar a nadie. No, hay moestrillos ahí. ¿Qué sitio es este? Música. Oigan, esto era como un bug... Esto es una casa. Es una casa. Allí hay una momia, un zombie. Oh, comida. Un documento que no veo nada con la luz. Aquí, llevarnos todo lo que podamos de aquí. A ver, me llevo más botellas. No hay nada más. Aquí también hay otra impresora, miren. Y he obtenido una tarjeta. Tengo una tarjeta de entrada, de acceso. Aquí tenemos la máquina 3D. En esta podemos hacernos varias cosas. ¿Me puedo hacer la máscara? Aunque creo que ya me la había crafteado. Ya la tendré. Máscara, máscara, máscara. Sí, ya la tengo crafteada, miren. Máscara roja. Pero, ¿esta es la misma? A ver, vamos a darle craftear. No sé si se haga de color rojo. ¿De qué color se hará? Espero que se haga de otro color. Porque ya tengo la máscara roja. Se está... Se está imprimiendo en 3D. Aquí me va a salir. Ahí es la misma. ¿Qué fraude? Ya es la misma. ¿Qué? Y perdí ahí. Ganchos, malla tecnológica. ¿Para qué es eso? Bueno, no sé. Me lo voy a hacer. Bueno, mientras se hace eso... ¿Qué les parece? Bueno, voy a cambiar de arma. Ah, por cierto. En el episodio anterior me dijeron cómo... Cómo hacer para tener... Todo de golpe, las armas. Muchas gracias. Ya vi cómo. Pero, para la pistola... Sí voy a necesitar sacarla de su caja. Y vamos a irnos así. ¡Uy, uy, uy! No quiero esos maustrillos feos. A ver qué hay aquí. Según aquí había algo interesante, ¿no? Un... Un... Un escopeta. ¡Oh, no! Un hacha. Un hacha de bombero, ¿eh? ¡Hacha de bombero! Bueno, pues estos monstruos... La verdad no sé qué hacer con ellos. Y es todo. Bueno, por fin hemos llegado a la casa. Vean nada más. ¡Qué maravilla! Llegamos a nuestro viejo hogar. Bueno, viejo hogar sí lo acabo de construir ayer. Pero... Ahora no venimos con las manos vacías. Vean nada más todos los tesoros que fuimos a conseguir. Traemos la lámpara. Tenemos... El hacha de bombero. Pero por sobre todo... La pala. A ver, quiero probar más o menos cómo va el hacha para el tema de talar. Oigan, déjenme revisar el mapa. ¿Dónde viene Jimmy? Ah, viene ya cerca. Es que me adelanté yo. Yo tengo las piernas muy rápidas. A ver, vamos a darle esto. ¡Vamos! Vean nada más cómo rompe esta, ¿eh? ¡Pum, pum, 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 pum! Y... ¡Vamos! ¡Para abajo! ¡Órale! Bueno, esta... Esta, la verdad, para cortar árboles no es lo ideal. Para eso tenemos esta, vean. La... La mata árboles 2000. Bueno, ya que tenemos aquí árboles, pues vamos a echarlos en esta zona, ¿no? Bueno, me equivoqué, tecla. Vamos a reunir un poco de madera y objetos porque luego voy a empezar a construir una ampliación. Pero antes hay que despejar un poquito el área. Bueno, realmente no tengo idea cómo hacer la ampliación que quiero, pero sé que debo hacer algo para que cuando me ataquen estemos listos. Pero igual ustedes en los comentarios me pueden dar alguna sugerencia de cómo hacer esto. Podría... A ver, vamos a utilizar el otro modo de construcción. Vamos a cambiar al modo libre. Tenemos para construir cosas súper, súper básicas. Puente de cuerda, tienda, como que tienda. Hoguera básica. No, es aquí. Mira, aquí está. Vaya. Pared básica. Podemos hacer puertas. Suelo básico. Bueno, ahora ya que colocamos aquí la base, lo que hay que hacer es continuar. Luego necesita unos palos medios. Que son estos de por aquí que había... Oigan, ahí hay un tipo. Son de los que me atacaron el otro día. A ver, creo que luego ocupo aquí unos palos. Sí. Bien. Estoy viendo que unos enemigos se están arremolinando por ahí. Esto así. Esto acá. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí una primera estructura. El problema está en estos caballeros que la verdad se ven un poco valeducados. Oigan, señor, no se vaya a meter a mi casa. ¿Qué andas ahí apuntando eso, muchacho? Entonces, vamos a echar esto hacia acá. Y... Bien, bien, bien. Ya vamos haciendo una estructura. Se acaba de meter un tipo a mi casa. Uy, no, no, no. ¿Y ese grandote? No, es lo que no quería. Están llegando antes de que empiece mi casa. Sí, ya lo vi, Jimmy. A ver. ¿Qué les podemos ofrecer acá a los amigos? ¿Qué tengo hoy para... En el menú? Pues tengo unos pistolazos que después... A ver, tengo 20 balas. Tengo unas granadas. Pues podemos probar esta, eh. Esta hace... Uy, esto hace un montón de daño. A ver, ¿quién quiere venir a probar mi hacha? Oye, ¿te puedes salir de mi casa, por favor? Es que quiero darte un hachazo. Sí, salte, salte, salte. Salte de la casa, monstruo. Órale. Ya está. Hemos acabado con este pelele. Cuidado con ese grande que se ve rudo, eh. Ahí hay un grande que se ve bastante rudo. Se están acercando. Creo que me voy a hacer un arco. Vamos a hacernos arco. Creo que se hace con esto. Se hace con esto. ¿Y qué necesito más para el arco? Arco. Ah, necesito dos palos. Bueno, pues ahí va otro palo. Hacemos un arco aquí de volada. Tengo arco. ¿Y cómo me hago flechas? Flechas, 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 flechas. No sé. No sé cómo se hacen. Flecha de piedra. Necesito hojas. Que no tengo. No tengo hojas. No tengo hojas. No tengo hojas. Para pelear. Bueno, no tengo. Le voy a dar con este. A ver, señor. ¿Cómo está usted este día? Dale. Unos toques, ¿no? Tácate por allá. Bueno, ya electrocutea este. Lo puedo cargar así. Órale. Fíjate que le voy a meter. Tengo una cosa aquí para divertirme. ¿Dónde está? Tengo una resortera, miren. Órale. En la cabecita, mira. Órale. ¡Oh! Lo maté con una resortera, eh. Bueno, se está haciendo de noche. ¿Qué les parece si nos dormimos? Para evitar que vengan más enemigos. Vamos a dormirnos. Z, 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 z. Hasta el amanecer. Ya está. Bueno. ¿Qué pasa si nos dormimos otro ratito más? ¿Ya amaneció? Sí, ya va a amanecer. Bueno, Jimmy. Como que se me fue un poco de las manos lo del amanecer, eh. A ver. Sí, mira. Se va para allá. Con que no se caigan de este lado está bien. Ya está, ya está. Porque luego salen volando los tronquillos. Y ya saben las payasadas que hace Jimmy. Miren qué belleza de casa vamos a construir. Me va a costar trabajo. Lo sé. Pero... Va a quedar genial. Bueno, eso espero. Mira ahí. Y luego... Ahí. Bien, 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 bien. Está quedando de lujo. Oye, este nada más trae a uno, ¿verdad? Sí, nada más puede traer uno él. Eso no es muy bueno. Oye, ya se cansó el tipo. Miren. Ya no quiere traer más. Ponte a chambear, muchacho. ¡Oh, perdón, perdón, perdón! Jimmy, Jimmy. Jimmy. Jimmy, perdón. No. Jimmy. Jimmy, perdóname. Jimmy, por favor. Era una broma. Era una broma, era una broma. A ver, ¿qué le puedo ofrecer para que se nos calme este? A ver, ponte un smoking. Órale. Jimmy, Jimmy, Jimmy. ¿De dónde saqué esta ropa, pero Jimmy? ¿Pero de dónde sacaste esa ropa, murciélago? Vean nada más. Qué hombre tan elegante. Qué elegancia la de Jimmy. Le puse un traje. No sé de dónde saqué eso. Aquí hay otro tronco. A ver, te lo echo por allá y tú lo... Le volví a pegar al tipo. Vamos a seguir talando. Talando en el baño. Me acuerdo de ti. Para abajo. Y... Bien. Tenemos muchos más tronquitos. Bueno, y me pego yo solo. Me lastimé yo solo con los troncos. Bueno, vamos a construir ahora hacia acá. Hacia acá. Oigan, este sistema de construcción me está gustando mucho. Nunca lo había visto en ningún juego. Bueno, en el anterior Tefores había una cosa por el estilo, pero... Este está genial, ¿eh? Sí. Vean qué velocidad. Se construye muy bien. Sonó... Sonó algo extraño, ¿eh? Bueno, no se preocupen. Ya tengo armamento más potente. O sea que tampoco me preocupo demasiado. No sé si fue Jimmy el que hizo su sonido o un oso. Espero que haya sido un oso, ¿eh, Jimmy? Oigan, no hay osos en el juego, ¿verdad? Siento que debería... Debería haber. Bueno, espero que haya sido eso. Oye, tú. No, no, no. Van a matar a Jimmy. No, Jimmy. Jimmy. Jimmy, lo está persiguiendo. Jimmy, ¿a dónde vas? Mira, se echó a correr. Jimmy. Pero, 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 ¿a dónde va? No, y viene este loco. Espérate, a este le vamos a dar una tunda con... Una lanza. Ven acá. Vale. Ya está. Les voy a ir colocando así, uno por uno, ¿verdad? Uno por uno, uno por uno. Sí, sí, sí. Y luego, según a eso. Ah, mira. Es sencillito. Bien, bien, bien. Y bueno, ya le agarré el truco. La verdad, no es nada difícil hacer esto como debe ser. Vamos clavando tronco por tronco. Esto va a estar rápido. Pero necesito que Jimmy me apoye. ¿Dónde está el payaso? A ver si está consiguiendo tronco. Anda por allá, ¿eh? Mira, ahí trae un tronquito con su traje. Vamos. Hay que terminar la barrera rápido. Es una barrera momentánea. En lo que terminamos de construir una torre más grande. Que nos aguante. Nos aguante todo el conflicto. Eso es, Jimmy. A ver si me trae más árboles. Yo, mientras tanto, voy a derribar unos de por acá. No sé si me da tiempo de... Acabar el muro en este episodio. No lo termino fuera de cámaras. Pero tenemos que construirlo. Para defendernos la siguiente oleada de enemigos que llegue. Porque ya vieron que cada vez vienen más fuertes y más peligrosos. En esta ocasión nos llegaron bastantes. Y me dio un lagazo ahí. ¡Ahí está Jimmy! ¡Jimmy! ¡Está corriendo el pobre! ¡Está corriendo ese tipo! ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, pongan en los comentarios sugerencias de cómo terminar la barda más rápido. Ya vamos avanzando. Pero tengo que terminarla fuera de cámara rapidísimo. Para que ya no... Para dejar aquí a Jimmy metido. Y ya no lo anden espantando. La voy a cerrar como por aquí. Y luego ya nos centraremos en construir la casa. La hacemos de unos cuantos pisos. Y luego flechas. Y a puro flechazo limpio, mazazo limpio. Aplastamos a los enemigos. Creo que va a ser así. ¡Ay no! Escuché un ruido muy, muy siniestro. No sé cuánto va a durar esto. Vean nada más cómo quedó ya. La casa está hecha una cochinada. Y poco a poco siguen llegando los enemigos. Creo que en el próximo episodio tendremos que hacer algo. Dejen sus sugerencias y sus ideas de cómo podríamos mejorar la seguridad de la casa. Cómo podríamos generar una mejor defensa. Yo con esto me despido. Un saludo. Y eso es todo.